que sí lo han solicitado, para lo cual se ha tramitado expediente correspondiente en el que se comprueba que no concurre ninguna circunstancia legal que impida la celebración de esta unión. No obstante, para que el matrimonio se lleve a efecto, es imprescindible que los contrayentes consientan en contra del matrimonio libre y voluntariamente y que lo hagan un acto de carácter público. Esa es la finalidad que tiene el que estén ustedes aquí, acompañado de quienes han querido venir con ustedes. Si bien para que se consienta libremente es necesario saber sobre qué es lo que se está consintiendo, es decir, cuáles son los derechos y las obligaciones que con el matrimonio se asumen y que en consecuencia van ustedes a asumir en este acto cuando presten su consentimiento. Establece el ordenamiento jurídico español cuáles son los derechos y deberes fundamentales de los cónyuges que yo paso a ponerle conforme al siguiente tenor literal. Los cónyuges son iguales en derechos y deberes. Los cónyuges deben respetarse, ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia. Los cónyuges están obligados a vivir juntos, a guardarse fidelidad y a socorrerse mutuamente. Deberán además compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes, descendientes y otras personas dependientes a su cargo. Así pues, sepan cuando consientan que asumen estos derechos y estas obligaciones, el uno hacia el otro y hacia la familia que por el hecho del matrimonio van ustedes a formar con independencia de la familia a la que ya pertenecían. Enterados pues de qué es lo que van a consentir, pueden por favor los contrayentes ponerse de pie a los novios que les voy a requerir para que presten su consentimiento matrimonial. Don Francisco Solano Perona Salas, consiente usted encontrar matrimonio libre voluntariamente y lo hace efectivamente en este acto con doña Olga Marina Rusi Valero. Sí. Doña Olga Marina Rusi Valero, consiente usted encontrar matrimonio libre voluntariamente y lo hace efectivamente en este acto con don Francisco Solano Perona Salas. Sí. Pues por el consentimiento que ustedes han otorgado. La autoridad que me confiere el ordenamiento jurídico español, yo le declaro marido y mujer. ¡Gracias! 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 Intercambiénselo como un símbolo de la alianza que acaban de celebrar. No se ve, no se ve. ¿Qué? No se ve. Si no, porque no tiene movimiento. Ellos, ellos sí, pero nosotros. Bueno, Adel. Muchas gracias. ¿Se repita? Ya que pasa. Ya que pasa. Acabando. No se ve. Ya que pasa. Ya que pasa. Ya que pasa. A la derecha. Suelta Ramos, suelta Ramos. ¿No está Ramos? Bien, simbolizada la unión, puede por favor hacer cárcel a la entrada a firmar discusión de matrimonio. La chamó otra estaba al siguiente aquí, ¿verdad? Esta es... Paco. ¿Qué hay en la isla? ¿Tú has esperadito? Pero ahora te da por la... ¿Veis? 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 Si quiere que yo... ¿Veis? 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 Este es el único de semilla. No sé si se llama... ¿Veis? 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 Estas... ¿Veis? ¿Veis? Pues no, pueden ver con el coche. Si esto está. No, también, creemos. Tenemos que tener en MYO. ¿Archemos de cualquier foco. Me UEFA. Todo ahora50 entre... Si entonces lo killing. Laernición. Coninañañaña. ¿Veis? ¿Enlayar? Bueno de famaña, ¿cómo estás? No, ya no pregunté dónde lesaries. ¿Si? Hola. Gracias. Gracias.